¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Les gustan mis nuevos lentes? El día de hoy vamos a hacer una pequeña reseña del Doji S61 Pro Así que quédense a ver el video porque va a estar chido Pues bien banda, mis amigos de Doji me enviaron este modelo bastante cool Como pueden ver el diseño está bien loco Trae una batería de 5180 mAh Una cámara de 48 megapíxeles como pueden ver El frame está bastante resistente, trae su correa De este lado tenemos también el doble Dual SIM Y Android 12, lo cual lo hace pues bastante potente Y bueno amigos, este teléfono cuenta con capacidad para 128 GB de almacenamiento interno 6 GB de RAM, obviamente se puede expandir Y bueno amigos, acá podemos ver lo que hay en el interior de la caja Como pueden ver, trae bastantes accesorios Y viene bastante bien protegido Por acá podemos ver los detalles Y también me enviaron unos lentes con speaker bastante chidos Están bastante badas, el sonido es bastante bueno Y la verdad es que el diseño también son muy cómodos A prueba de sol, obviamente Entonces pues los voy a probar ahorita en la calle a ver que onda Justamente tengo un test aquí de luz azul Para ver si soportan la luz solar Es decir, si pueden filtrar la luz azul que es la más dañina Como pueden ver si funciona Chequen lo que hace la luz azul Cuando queda cerca de nuestro ojo, ya vieron Pues no se me ve nada mal, ¿eh? ¿Qué tal me veo, amigos? ¿Si me veo más facherito o qué onda? Like si me veo más facherito Pues bueno amigos, la parte chida de estos lentes Además de que te protegen de los rayos solares Son los speakers, los cuales se escucha bastante chido Puedes escuchar tu música favorita al mismo tiempo Y no perderte de los sonidos externos Por ejemplo, los automóviles y todo eso Ya sabes que cuando vas pedaleando por la calle Es importante prestar atención Así que está bastante chido Pues bien amigos, llegó el momento de probar la cámara De este dispositivo Vamos a grabar un pequeño bite check Recuerden que la basura debe ir siempre en su lugar Bien amigos, honestamente Las cámaras de estos dispositivos No suelen ser muy buenas Pero realmente cumplen con su función Así que vamos a grabar Vamos a grabar también el audio Voy a hablar un poco para que me puedan escuchar ustedes Vamos a hacer aquí unos enfoques Nos vamos a acercar un poquitín Como pueden ver el enfoque es bastante bueno Vamos a enfocar aquí los pecs Yeah, ¿vieron? Y no está tan lento realmente Aún no sé cómo se escuche mi voz aquí Pero se ve bastante bien Aquí estamos probando la resistencia de la correa O del strap No está nada mal Ahí ya se dio con el manubrio Pero Todo bien hasta ahora Pues bien banda En cuanto a los gráficos Y la descarga de juegos Corre bastante bien Trae un chip Helio MediaTek G35 Y pues está bastante chido Como les dije Trae los 5,180 mAh de batería Lo que te va a dar varias horas de juego Y varias horas para ver videos Para hacer fotografía Incluso para salir todo el día a la calle Sin que la batería sea el problema Así que Está bastante chido El rendimiento es bastante bueno La GPU responde bastante bien Así que Si está recomendado Para jugar Para ver series Películas Videos Bastante cool Y bueno banda Si les gustó este video Ya saben que El enlace del Douji Va a estar abajo Para que lo puedan comprar En oferta Precio de lanzamiento Bastante chido Envíos a todo el mundo Así que Abajo en el primer comentario Les dejo toda la información A darle A darle